El mundo de la farándula mexicana tristemente perdió a una de sus grandes actrices, este pasado domingo, 21 de agosto, Anabel Gutiérrez perdió la vida a sus 89 años de edad. Su sobrino fue quien dio a conocer esta triste noticia en su cuenta de Twitter y poco a poco varios famosos se empezaron a dedicarle tiernos mensajes de despedida a Anabel. Una de estas fue la gran actriz Florinda Mesa. A través de su cuenta de Instagram, Florinda Mesa escribió, La chimoltrufia está de luto, se nos fue la gran Anabel Gutiérrez, ni más sentido pésame a su familia y a México. Me habló una vez Roberto, yo trabajé con él, es más, no trabajé sino que hice una película que la... En el programa de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, Anabel y Florinda participaron en el sketch llamado Los Caquitos. En este espacio Anabel hacía de Doña Espota Verderona, la madre de la chimoltrufia, personaje realizado por Florinda Mesa. Mira Anabel, si te gusta, lo haces. Si no te gusta, me lo dices. Le dije, sí va. Conforme iban pasando los años, en varias ocasiones Anabel mencionó que su relación con Florinda no fue la mejor de todas. Y es que ambas estuvieron trabajando juntas, desde el 89 hasta el 95. Entonces me dijo, ¿qué pasó? ¿Te gustó? Le dije, me encantó. ¿Te quedas? Me quedé. A finales de los 80's, Chespirito llegó con Anabel, ofreciéndole esta gran oportunidad. Anabel quedó fascinada con el personaje e inmediatamente lo aceptó. Esto sin saber que Florinda Mesa se convertiría en la piedra en su zapato, que no la dejaría caminar a gusto. Me llaman y dicen, no puede ir porque está grabando, eso es parte de Don Emilio, mismo. Durante los primeros días de grabación de Anabel, todo estuvo lleno de ilusión, eran colores, era amistad, muchas risas. Ya que Gómez Bolaños también les dio mucha libertad para crear a su personaje, desde cómo se iba a vestir, hasta cuáles iban a ser las características y rasgos de su personaje. Por un c*** que le hizo pasar a esta persona, la que se va de televisión es usted. Pero en cuanto empezaron las grabaciones con Florinda Mesa, según Gutiérrez, ella tuvo que aguantar todas las malas actitudes de Florinda y su muy mal temperamento, pues aseguró que Florinda era demasiado exigente. Ella no, no digo que sea m***a persona, no. Tiene un carácter muy difícil. A través de una entrevista pasada, Anabel halagó con todo al conocido Chespirito, con quien aseguró siempre tuvo una excelente relación. A Anabel, en un principio no quiso mencionar nombres, pero sí aseguró que en una ocasión, hacía muchísimos corajes con una persona en particular. Dije a mí al camerino, ¿para qué Florinda? Para enseñarte a ser actriz. Uno de los momentos que Anabel recordó en esa entrevista, fue que un día Florinda le dijo que quería hablar personalmente con ella en privado. En esa ocasión, Florinda le dijo que ella tenía que ser mejor actriz, porque le dijo que era actriz de cine, más no de televisión. Emilio, el tigre Azcárraga Milmo. El entonces director de Televisa quiso tomar cartas en el asunto. Él le advirtió a Anabel que si su actitud no cambiaba, la echaría del programa. Por esta razón, muchas personas han asegurado que las palabras que Florinda le dedicó a Anabel, tras su triste pérdida, no fueron nada honestas. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.